Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Ospina Molina, egresado de la Universidad EXI del Programa de Tecnología Mecánica Automotriz y de la Ingeniería Mecánica Profesional. El día de hoy nos encontramos en los laboratorios de la Universidad EXI, básicamente para comentarles cómo es ese proceder de los egresados de la universidad y básicamente cómo la situación o todos los conocimientos adquiridos en la profesión sirven en la vida profesional o en la vida cotidiana en el desempeño laboral. Entonces, básicamente puedo decir desde la perspectiva del egresado de la universidad que todos los conocimientos adquiridos al paso de esa tecnología en mecánica automotriz, en sistemas de control y seguridad, en transmisión de potencia, arquitectura mecánica de combustión interna y diferentes laboratorios como diésel, laboratorio de materiales, plantas térmicas, transferencias de calor y todos esos conocimientos son bastante importantes y que nos sirven en el entorno laboral. No es complejo, es por el contrario una herramienta y es una ventaja bastante fundamental en el proceso del desempeño cuando mandamos una hoja de vida, cuando se envía esa hoja de vida, es muy bien acogida ese perfil profesional de la EXI debido a que los conocimientos técnicos, tecnológicos, profesionales son muy afines a lo que busca la industria. Entonces, la industria necesita personas que conozcan la parte teórica, pero también necesitan personas que conozcan la parte práctica. Personalmente, ha sido muy sencillo poder adquirir diferentes entornos laborales. En este momento, pues, puedo decir que he estado en la parte de la industria, he estado también en la parte de la educación. En este momento me encuentro vinculado con la Universidad EXI como docente de planta a tiempo completo de la misma dirección de programa, liderando diferentes asignaturas como las que ya les comenté hace un momento, sistemas de control, transmisión de potencia, laboratorio diésel. En la parte de tecnología, en la parte profesional, métodos numéricos, electivas técnicas y diferentes asignaturas que finalmente, de igual manera como ocurrió conmigo, los docentes siempre buscaban liderar ese proceso y llevar ese conocimiento lo mejor posible a que el estudiante pueda adquirir ese conocimiento necesario, idóneo y para que lo lleve a práctica laboral como tal. De igual manera, pues, ese es mi enfoque y, pues, que básicamente, de la misma manera como adquirir el conocimiento, pues, lo quiero transmitir. También, pues, soy egresado en la parte de posgrados de especialización en gerencia de seguridad y salud en el trabajo en la misma Universidad EXI y la maestría en ingeniería con énfasis en mecánica y que finalmente todo este conocimiento va enfocado y aplicado a nuestra ingeniería mecánica y la tecnología mecánica automotriz.